Hola comunidad SEMSYS y amigos UPAF, mi nombre es José Manuel y el día de hoy haremos una rutina de tonificación del cuerpo mediante ligas de resistencia. Cada ejercicio lo vamos a hacer 10 veces, espero que les guste. ¡Comenzamos! Nuestro primer ejercicio vamos a trabajar bíceps, lo vamos a hacer 10 veces. ¡Comenzamos! Nuestro segundo ejercicio vamos a trabajar tríceps, en esto vamos a hacer las ligas hacia afuera para trabajar la zona de los tríceps. ¡Comenzamos! Nuestro tercer ejercicio vamos a trabajar pierna, vamos a cruzar nuestras ligas para tener sujeta nuestro pie y con el otro vamos a machucar lo que es la liga. Recuerda que este ejercicio lo vamos a hacer 10 veces, 5 veces de lado a lado. ¡Comenzamos! Cambiamos la liga, cambiamos pierna y hacemos 5 más. Nuestro cuarto ejercicio vamos a hacer sentadillas, rompiendo la resistencia de las ligas. ¡Dos, tres! Muy bien amigos de la comunidad SEMSYS y amigos UPAP, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestra rutina de tonificación del cuerpo mediante ligas de resistencia. Recuerda seguir este vídeo y muchos más en nuestro micrositio UPAP contigo y recuerda ¡Actívate en casa!